Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Estamos en el vídeo número 100 de este maravilloso juego y os preguntaréis, ¿dónde está este hombre? Pues me estoy teletransportando al fuerte vigía, ¿vale? De tal manera que no voy a ir a por corazones como suelo hacer. Os preguntaréis, ¿qué leches haces aquí? Pues vamos a gastar los poes que he cogido en otros... En otros... Aquí tienes y quiero que me des esto, la túnica, la túnica oscura que es la típica verde de tal, pero en negro. Se trata de una réplica de una vestimenta que llevó cierto héroe legendario. Ese de cierto héroe legendario ya sabemos quién es. Voy... Me cogería estas flor bomba, me cogería esta tal... Cócínala para obtener resistencia aura maligna. Nunca lo he hecho. Pero bueno, no puedo hacer. Vamos a ver. ¿Te acuerdas de ese flamenco en la parca de piedra con el dibujo humanoide? Pues hemos encontrado más allá como este en el subsuelo. ¿Qué pasará si los junto? Tacham, fíjate. Forman un detallado mural. Si te fijas, Link, parece que hay otras estatuas humanoides como la que te encontraste. Ahora bien, lo que más me ha llamado la atención ha sido su línea de visión y el edificio parecido a un templo del final. A juzgar por la longitud de esas orejas... ¿Qué orejas? Ah, vale. Las orejas de Rauru. La figura central muy probablemente represente a alguien Zonan. En primer plano, casi como reaccionando a dicha figura, se ve el misterioso símbolo de una mano alzada. De todo ello, podemos extraer al menos un par de especulaciones. La primera, hay un edificio con un aspecto de templo al final de la línea de visión de las estatuas. Y la segunda, que probablemente dicha especie de templo albergue algo de origen Zonan. He oído que esa civilización poseía un poder misterioso. Podría estar allí. Pero no son más que especulaciones mías, espadachín. Hasta ahora, claro. Aquí es donde entras tú. Quiero que encuentres este templo del mural y descubras si estoy en lo cierto. Si te digo la verdad, junté un montón de semillas luminosas para ir yo misma. Pero no me dan permiso para ir al subsuelo porque aún soy muy joven. En todo caso, tú necesitarás ir bien pertrechado. Así que aquí tienes. Vale, ya tengo 100, pero gracias. Eso sí que me gusta. Combinar en el subsuelo. Venga, vale. Poder misterioso. Vamos, espadachín. Vale. Y de Robber tengo un trocito. Estatua humanoide. Se han puesto. A ver si se lo doy. Venga, ojiplático, chaval. Ojo al dato. Tú también. Sensor. Tal. Detectar los santuarios. Al fin. Pero ya pocos me quedan. Vale. Primero ídule. Incluso. Ahora Toridadel. Atelia. Tendrá que un... Vale. Dispositivo para mejorar las capacidades. Atelia. Necluda Oriental. Ok. Pero creo que lo tengo. Laboratorio de Atelia. Yo no tengo eso. ¿En dónde era? Esto es de Akala. El de Atelia está aquí. Aquí ya encontré el trozo, ¿no? Encontré lo que buscaba. Yo creo que encontré lo que buscaba el tío este. Vamos a teletransportarnos un momento. Aquí. Vale. Es un vídeo diferente. Quería coger la túnica. Vamos a ponérnosla. A ver cómo nos sienta. No nos aporta nada a mayores. Pero... A nivel estético está guay. Llevar... El luto. El traje tradicional de Link, pero en luto. En negro. La verdad. Vamos a coger más sellitas luminosas. Vamos a ponernos... La vestimenta que acabamos de coger. No, se coge aquí. Y dónde está aquí la última. Y esto mola un huevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo mola? Mira, mira, mira. Mira qué imagen aquí tenemos. Chulísima. La verdad. Qué chulísima. Vamos a meternos. A ver si podemos emerger dentro. En el laboratorio. Mira una trufita. No puedo emerger dentro. ¿O sí? Si yo me pongo aquí... Emerjo al lado. Realmente no emerjo dentro. Dejemos aquí al lado. No es lo que buscaba, pero bueno. Venga, ¿me estás diciendo que no voy a llegar? Si llego, si llego, si llego. A ver, vamos a matar. Se supone que... Claro, no está, pero... ¿Cómo entro al laboratorio de Atelier? ¿Y no es por esto? No sé en esa cueva. No sé cómo... Cómo entrar, la verdad. Por aquí no pone nada. Bueno. Él no quiere venir. ¡Wow! No llego, ¿eh? ¿Qué? Y lanzo con este, con el más poderoso... ¿Llegaré? Si le he dado, ¿no? ¿Me he pasado? No me lo puedo creer. Ahí le he dado. Quiero otro trozo. Verdad, necesito una escama. Pero bueno. Pues nada, llevamos aquí ocho minutitos. Vamos a intentar hacer rapidito, yo que sé, este santuario. Disculpad la demora. Pero al final es que... Al final se enrolló la tía esta. Básicamente. Y luego fui ya con Robert. Bueno. Un vídeo un poco distinto, pero vamos a hacer el santuario igualmente, ¿vale? Conseguimos la túnica gracias a los poes. Y vamos a ver qué es este santuario de aquí. ¿Será difícil? ¿Será complicado? ¿Será fácil? No lo sabemos. Vamos a probarlo. Omitimos. Y a ver de qué se trata. Objeto que se pone en pie. O sea, mío está dando como lagacitos ahí en la pared. No sé si se ha visto objeto que se pone en pie. A ver esto. No entiendo qué es lo que tengo que hacer. Vale. Voy a probar una locura. A modo catapulta infernal. ¿Qué os parece? No sé si tengo que hacer esto, ¿eh? Pero... Lo único que se me ocurre... No puedo subirla por aquí y ya está. ¿Verdad? No. Másico sencillo. Vale. Me toca que... Esto se gire... Y ahí para abajo... ¿Verdad? En verdad... No necesito... Puedo lanzarme ahí directamente... Y terminar el santuario. Todo sea por el cofrecito de marras. mierda me lanzo me lanzo la pelotita y ahora me lanzo yo hombre pues está interesante este objeto porque si puedes hacerte catapultas mola a ver vamos a hacer esto rápido ahí podemos emerger yo creo tónico-férico ojito emergemos se nos abre esto no sé para qué sirve esto porque lo hace más grande por eso es lo hace más largo eso es ahí vamos a poner esto a ver no quiero suponer pero si lo pongo así vamos a poner esto así y a ver hasta dónde me... yo creo que no hacía falta eh fijaros lo que os digo que yo creo que no hacía falta pero bueno nada mal eh nada mal este santuario 15 minutos de vídeo al final hemos conseguido la túnica y el santuario y bueno un poco un poco distinto el capitulito de hoy la verdad no hay queja ninguna vamos a emitir esto espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido distraído iba a decir no sé por qué se me ha salido en mi mente la palabra distraído ahí como si fuese un letrero grande y rojo y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau chau